¿Qué es la ley de seguridad para los constructores? ¿Qué es la ley de seguridad para los constructores? ¿Qué es la ley de seguridad para los constructores? ¿Qué es la ley de seguridad para los constructores? ¿Qué es la ley de seguridad para los constructores? ¿Qué es la ley de seguridad para los constructores? ¿Qué es la ley de seguridad para los constructores? ¿Aproximadamente a cuántos trabajadores en construcción va a beneficiar este seguro? Bueno, este seguro es un seguro a nivel nacional. Se está estimando que entre los constructores independientes hay alrededor de unos 400 mil personas a nivel nacional. Entonces, ese es el número estimado que va a ir a cubrir, digamos, a estos trabajadores. Por lo que se ha ido trabajando, se está previendo que tal vez esta cobertura tenga hasta unos 7 mil bolivianos en el tema de accidentes y unos 70 mil bolivianos en caso de muerte. ¿Qué es la ley de seguridad para los constructores? ¿Qué es la ley de seguridad para los constructores? ¿Qué es la ley de seguridad para los constructores? ¿Qué es la ley de seguridad para los constructores? ¿Qué es la ley de seguridad para los constructores? ¿Qué es la ley de seguridad para los constructores? Entonces, acompáñenos, por favor, hemos salido a nuestras calles a preguntar a la población precisamente sobre este tema y nuestra pregunta ha sido, ¿usted cree que exista seguridad para los trabajadores en construcciones? No, a veces trabajamos, nadie nos da ni casco siquiera, por lo menos, cuando trabajamos a veces en obras que sean así, no nos recibimos ni casco, nada, ni seguridad, ni cinturón, nada, pues. Yo que soy albañil, así trabajo yo, por ganarme un cuantos centavos, tengo que subir por lo menos unos cinco metros, seis metros arriba, para revocar algo. ¿Y qué nos da seguridad? Nadie nos da seguridad. ¿Quién es responsable de brindarle seguridad a los trabajadores? Nadie, pues. Nosotros mismos a veces nos compramos las cuestiones, pues, para trabajar. Ahorita yo soy albañil y yo mismo me compro a ver las cuestiones. Nadie nos ofrece, tampoco nadie nos da ni equipo de seguridad, nada. Ni las empresas grandes nos dan así. No, yo creo que no, no tienen seguridad, porque se les ve que están colgados ahí de cuerdas, todos sin seguridad. Bueno, por todas las cosas que se ven, no. ¿Qué les faltaría? Que los empleadores les den equipo de seguridad, como ser casco o arnés, dependiendo del tipo de trabajo que van a realizar, ¿no? Buenas tardes. No, no tienen las condiciones necesarias. Tendrían que ellos implementar lo que es seguridad industrial, ¿no? Así para que no arriesguen su vida. ¿Quiénes están a cargo de darles eso? Los contratistas, ¿no? Las empresas constructoras, ya que ellos son dependientes de esas empresas y de los contratistas. No, porque tienen su equipamiento obsoleto de ellos, ¿no? ¿Les hace falta cascos, arnés? Les hace falta, les hace falta. ¿Quién debería proporcionarles? Si es que hay la empresa que les contrata, yo creo que la empresa, y si son ellos los que trabajan por cuenta propia, son ellos que tendrían que proporcionarse. Absolutamente, de acuerdo a lo que yo he visto, todas las construcciones, muy raros, muy raros, pero en su mayoría no tienen. La percepción de la población, licenciado, cuando nosotros de pasada vemos algún constructor, creo que la mayoría, podemos decir, no tiene las medidas de seguridad, y es por eso que decimos no, es que no les brindan las medidas de seguridad que debían. Sí, bueno, yo quiero rescatar una respuesta de una de las que fueron entrevistadas. En realidad, cualquier empresa que solicite la contratación de un trabajador y que realice trabajos de cierto grado de riesgo, tiene que proporcionarles a todos los equipos indumentales necesarios para hacer su trabajo. Es obligación de estas empresas. En caso de que no lo hagan, nosotros podemos hacer las sanciones respectivas a través de unas inspecciones. En el caso de los trabajadores individuales, ellos tienen que tener este equipo para poder hacer este tipo de trabajo. En ese sentido, este seguro va en ese fin de que aquel trabajador, de que pueda hacer un trabajo, tiene que tener las medidas seguras. Es por eso que el empleador debe exigir al trabajador de que adquiere estos equipos. Nuevamente, yo agradezco por la invitación que nos ha realizado y llamo a la reflexión a todos los trabajadores independientes, en altura, otros que realizan algún tipo de grado de trabajo con riesgo, por ejemplo, el electricidad, también a que puedan tomar las medidas necesarias para resguardar, porque la protección, la seguridad es una actividad compartida. Muchísimas gracias por su visita, licenciado, y por esta información. Así es, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y espero que esta información también le haya servido a usted. Nosotros de esta manera cerramos nuestro tema del día.